Honestamente cambió mi situación en ese momento, cambió mi rutina, cambió mi colegio, pero después no, o sea, yo seguí mi vida normal, obviamente tuve experiencias distintas, pero mi vida 100% normal, sí, por supuesto, de hecho voy a ver si me lo veo en las vacaciones, ahí cuando pueda, tengo un tiempito, sí, obvio, me reinteresa. Ella está súper bien, viviendo su vida, la visité hace poquito, la visité, ¿cuándo fuimos allá a visitar a Cami? ¿Septiembre? Septiembre, aprox, está bárbara, la verdad que está súper bien.